Esta casa tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, que están pidiendo 239 mil dólares por ella. Es una casa muy nueva, está totalmente cerrada, tiene las cosas de plástico, muy bonita. Tiene el cierre total de toda la casa, la parte de atrás. Miren el cierre que tan bonito que tiene. Esta es la casa que tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, muy nueva. Ya me ha sabido Jaramillo, esta es la parte de adelante, tiene piso de cerámica, muy bonita, muy elegante la casa, espectacularmente. Llámenos 239 440 4104 239 645 60 17. La casa de su sueño, la casa de su familia. Nosotros la llevamos a conseguir el crédito, en el alón, en el lado secador, en la segunda pieza, esta es la pieza principal, este es el baño de la pieza principal, y esta es la piscina. Llámenos para, si digo compromiso, nosotros lo atendemos como usted se merece. para que pueda ver esta espectacularidad de casa. Muy bonito. Muchas gracias. Sergio Jaramillo 239 440 4104 Gracias. Gracias.